Pues muy feliz de recibir aquí en el estudio a estos actores que están dándole vida a Bronco en la serie que ya empezó este martes y bueno tenemos de mi lado derecho está Pablo, ¿cómo estás? Tú interpretas a Eric, que estuvo muy poco tiempo en Bronco, pero sí aparece. Ahorita me hablas más del personaje. Luego por acá tenemos al del papel que es de Javier. Javier Villarreal, pero yo soy Baltimore. Exacto. Y luego al que hace de Lupe, que es Luigi. Luis Alberti. Luis Alberti. Ah, Luigi, ¿por qué te dicen Luigi? ¿Sí, Luigi? Pues con Luigi. O yo nada más te dije Luigi. Estoy como Luigi Berti en las redes. Bueno, después el personaje de Choche, que le interpreta. Llega él, ya di. Llega él, bienvenidos. Y bueno, ¿ustedes sí ubican perfectamente a Bronco desde antes? Pues que no, todo mundo, todo México. Todos hemos cantado Bronco, todos, ¿no? Todo México ha cantado con... Exacto. Qué paquetón, ¿no? Cada uno en su personaje que ha sido súper importante. Principalmente el tuyo, Luis, el de Lupe. El aprender con Lupe, el empezar a darle vida al personaje de Lupe, que finalmente es una historia que cuenta Lupe, ¿no? Desde el punto de vista de Lupe. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo hiciste el casting? ¿Cómo quedaste? Cuéntanos desde ahí. Sí, totalmente. Bueno, el casting, pues, normal, ¿no? Nos llaman, nos mandan una escena o no se prepara, este... Y pues lo haces temblando, ¿no? Yo de entrada pensaba que iba a ser muy difícil que yo funcionara para ese personaje, pero pues no rechazas un casting, vas y lo haces, haces tu mejor esfuerzo. Sí. ¿No? Y resultó, ¿no? Oye, ¿en el casting que te pusieron a hacerle así? No, para nada. Eran un par de escenas. Ese es típico de Lupe. Sí, sí, sí. Pero ellos no estaban buscando ese tipo de detalles. Claro. Al contrario, estaban buscando más bien cosas en la personalidad, en el carácter, en la sensibilidad, ¿no? Que son cosas que definen mucho más lo que es el personaje de Lupe Esparza, digamos, en el sentido dramático, tratándose de que íbamos a hacer una serie de ficción. Entonces, lo primero fue eso, ¿no? Yo primero pensé que iba a ser muy difícil que yo pudiera acercarme a construir un personaje como Lupe Esparza, después me enamoré del personaje, vino el callback y lo que sí hice fue llevar mi guitarra, ¿no? Que no me la pidieron, pero yo la llevé y cuando vi a los actores que estaban casteando, pues tuve mucho miedo y dije, no, la escondí y finalmente la saqué, ¿no? Y pues dijeron, Luis Alberti va a cantar, ¿qué preparaste? Nada. No había preparado nada, se me había ocurrido nada más llevarla, porque pensé que venía al caso y pues canté medio, pude cantar con los nervios y temblando una canción. ¿Y ahí viste a los demás? No, ellos no. No, no, no. No, no coincidieron. El día que yo fui estaban casteando solo a los Lupe's, ¿no? Ah, ok. Finalmente, pues nos quedamos y tuvimos un poco menos de un mes para prepararlo y ahí fue donde estuvo lo más divertido. Ahí fue donde se puso muy bueno. Y los demás, el llegar, ¿cómo fue su experiencia? Y después preparó también el personaje, ¿no? En mi caso fue bastante similar, yo estaba haciendo una obra de teatro y el director me vio y me dijo, quiero que vayas a hacer el casting para la serie y fui y igual tres semanas después, algo así. O sea, en mi caso yo había felicitado a Luis de que se había quedado, yo ya sabía que él se había quedado, pero nadie sabía y a mí tres semanas después me dijeron, ahí está. Ahí está el personaje de Eric, que no mucha gente conoce, alguien que fue también importante en Bronco y tú manejas ese personaje en la serie. Exacto, y ahorita que decías, no estuvo mucho en Bronco, ok, estuvo quince años en Bronco. Sí, exacto. Lo que pasa es que Bronco. En lo difícil. Bronco tarda años en ser el Bronco que todos conocemos, ¿no? Entonces, mantenerte quince años en algo es un montón. Sí, 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 que tiene su mérito también, Eric. No, claro. Tiene mérito mi personaje, mucho, ¿no? Pues yo creo que él, el permanecer quince años, cuando todo el mundo te dice no, 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 ajá. Porque cuando estás en la cima del éxito, todo el mundo quiere estar, ¿no? Exacto. Y luego, el personaje de Javier, cuando llegas ahí, ¿ves a todos los Javieres también ahí? Pues no, nada más vi creo a uno. Yo igual, un poco como Pablo, me encontré el director en la yoga y ya estábamos así en el namasté, y este, hermano, ¿qué vas a hacer? El namasté. Y me dijo, no, pues voy a hacer la serie de Bronco, me gustaría que hiciéramos algo. Le dije, ah, padrísimo, me encantaría. Porque Max es un gran director, ¿no? Trabaja mucho como escritor de series, de televisión, y es un director que viene del cine, tiene dos películas extraordinarias, esto no es Berlín y Los Bañistas, y yo desde hace muchos años que yo quería trabajar con él, me dijo, vamos a hacer algo, le dije, perfecto, entonces me hablan para el casting. Y yo un poco llegué así como de a ver quién es, ¿no? A ver qué. Y ya me hicieron una prueba. A estudiar, a Javier. Sí, y luego ya vino el callback y yo vi ahí a un actor que sí parecía Javier Villarreal, así, pues, así, ¿no? Y este, pero nada, al final tuve la tremenda suerte, ¿no? El privilegio, el gozo de que me escogieran, y realmente vivimos una experiencia extraordinaria, ¿no? De conocer la historia. Ahí está, mira. Ahí se parecen muchísimo los dos, los hermanos. Javier Choche. Mira, él es Damián Galvez, es nuestro maestro coach musical, el que nos traía en Fiega. Sí, exacto. Y nos enseñó a él. A la guitarra. Qué difícil también tu personaje, porque Choche, que en paz descanse, era un personaje, yo tengo el gusto de conocerlo, y los mismos compañeros le hacían broma de que, ¿qué dijo? A ver, lo que Choche quiso decir fue. Ya sé. Sí, de hecho, creo que esa fue la parte más complicada, encontrar la, adecuar a la voz para que todo el tiempo sonara así, porque si no, pues luego no sale, y justo que no que no pareciera una caricatura, y justo no sobresale sobre mis compañeros, sino justo mantenerme en esa línea. Es algo natural del personaje, como era lo de Choche, ¿no? Exactamente, y de hecho, justo el callback, a mí me tocó hacerlo con Baltimore, o sea, el callback lo hicimos juntos. Y ver si los hermanos machaban o no, ¿no? Exactamente. Exacto. Yo ahí tuve que hacerle... Se pusieron también a preparar el personaje y a engordar, porque veíamos en la otra fotografía, porque pues, delgados no son, ni Javier ni era Choche. Sí, ¿no? Sí, sí hubo que hacerle. ¿Cuánto subieron? Bueno, acá... Yo casi veintiocho kilos. Veintiocho kilos. Wow. Casi nueve. ¿Nueve? Yo ni me medí. Yo ni... Tú, ya nada más. No, imagínate, por si todo el tiempo estás buscando estar así fit, y ya empiezas a subir, pues te estresas. No, pero... Pero, este, sí hubo que dejar, pues, comer y ya, y por ahí unos secretos profesionales que... Oigan, ¿tuvieron el... contacto con Lupe, con los de la de la serie, ¿Cómo se sintieron? Ya está la serie, empezó el martes, este, ¿En qué momento platicaron con los de Bronco? Bueno. Falta Raúl, perdón, que es el que interpreta a Ramiro, pero anda en Guatemala. En Guatemala. ¿No? En un show, por eso está con nosotros. Promocionando su nuevo disco. Este, nosotros, bueno, yo, yo sí platiqué con Lupe en el en el tiempo en el que estaba preparándome. Uh-huh. Este, tuvimos una entrevista, pues, uno habla cosas, ¿No? Sí. Me platicó algunas cosas. Y aparte viendo cómo gesticulaba y viendo cómo todo. Un poco, un poco sí, sobre todo, sobre todo, se trataba de ver cómo se integraba todo lo que, el material que yo tenía sobre Lupe, cómo se integra en la persona que es. Pero, al final de cuentas, eso pasa a un segundo plano, realmente, porque estamos, estamos trabajando en un personaje de ficción, ¿No? Que también se construye a partir de mí, se construye sobre todo a partir del guión, y se construye también a partir de la imagen que todos tenemos del ídolo, ¿Sabes? Es más que de cómo él puede platicarme en un café un par de cosas. Antes de decirnos, ¿Cómo hacías lo de Lupe? A ver, un poquito del, de la, de, ¿Con? O con. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Muchas gracias. Vemos la ¿Sería entonces el martes? Los martes a las diez y media de la noche. Ajá. Se estrena un capítulo, bueno, ya se. Cada semana. Cada semana. Son trece capítulos que cuentan cuarenta años de la vida de Lupe y de la historia de Bronco. Y este, ya se estrenó esta semana, nos ha ido muy bien, hemos recibido mucho cariño de la gente. Sin duda, Bronco es uno de los grupos más queridos de México, Estados Unidos, y toda América Latina. Muy bien. Entonces, nos ha tocado probar un poquito de esas mieles del cariño de sus fans, y pues, todos los martes a las diez y media de la noche. Diez y media. Y hay repeticiones. Se re todos los días. Todos los días de repetición. Bueno, pues, de Apodaca para el mundo, Bronco. Exacto. Y ahora en una serie. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Mucho éxito.